Y a veces la vida te demuestra que amas Es prestar tu sonrisa, esperando un final No me preguntes que opino del amor, si ya pasé por eso Corazón roto como verte un día, en verreno de tus besos Yo sé, que cuando esté bien algún día volverás Sé que el amor y el interés a veces tienden en cajao Yo sé, que cuando todo esté bien algún día volverás Sé que el amor y el interés a veces tienden en cajao Y aunque viva de mi mente en mi corazón, tú vas a morir Y aunque viva de mi mente en mi corazón, tú vas a sufrir Y aunque viva de mi mente en mi corazón, hoy tú vas a morir Y aunque viva de mi mente en mi corazón, hoy tú vas a sufrir No me preguntes que opino del amor, si ya pasé por eso Corazón roto como verte un día, en verreno de tus besos A veces todo está bien, pero casi siempre todo está mal Y aunque tú me hiciste un mal, que es difícil de olvidar Yo no sé cómo curar el vacío que dejaste en mi corazón A ti no te concedo el perdón Y fueron muchas las noches de locura Fueron mucho más las noches de amargura Tú riendo y yo llorando en la altura Tú respondiendo los DM cuando dices que estás duro A veces la vida te demuestra que amo Espertar tu sonrisa, esperando un final No me preguntes que opino del amor, si ya pasé por eso Corazón roto como verte un día, en verreno de tus besos Yo sé, que cuando todo esté bien algún día volverás Sé que, que el amor le interesa, hoy se tiende en encajar Yo sé, que cuando todo esté bien algún día volverás Sé que, que el amor le interesa, hoy se tiende en encajar Y aunque vivas en mi mente, en mi corazón Tú vas a morir Y aunque vivas en mi mente, en mi corazón Tú vas a sufrir Tú vas a sufrir Y aunque vivas en mi mente, en mi corazón Hoy tú vas a morir Tú vas a morir Y aunque vivas en mi mente, en mi corazón Hoy tú vas a sufrir Tú vas a sufrir Tú vas a sufrir Yeah, 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 young girl, baby Clamentito Destino El Alta Che Uy, España, yeah Eh, de todo, yeah Oh, yeah, oh, yeah